bienvenidos a expo hobby con ganas de estar junto a ustedes para poder trabajar saben que con muchas ganas porque hoy tenemos un encuentro para hacer un regalo muy especial al hombre de la casa a un amigo una amiga también porque nosotros viste que juntamos tantas herramientas en casa que siempre estamos con agujereadoras con martillo nunca sabemos dónde guardar bueno estamos haciendo una deco un poco industrial que es nueva cambiando un poco la tendencia a la decoración haciendo algo nuevito saliendo de lo vintage y lo romántico maríamos a la gente un rato está muy bien y además tenemos diferentes superficies para trabajar con el esténcil con la pintura a la tiza así que es interesante pues siempre nos gusta saber cómo trabajamos el zinc y así que nos vas a enseñar carpillera todo con un mismo producto podemos trabajar sobre distintas superficies para acompañados de los esténciles de mil artes y de monitor también bueno muy bien rita tenemos trabajar bueno chicas cómo están primero les voy a contar yo lo que es el fondo de la pizarra cómo vamos a trabajar con pintura tiza es muy sencilla de preparar yo traje el compaso adelantado porque esto ya saben todas en casa cómo hacer vamos a ver una mano bien pareja con una pinceleta muy suave de la pintura tiza yo utilicé blanco mezclado con color ocre para dar este fondo vainilla luego coloque el esténcil de mil artes el eje z voy a tomar un pincel de cerda siempre tiene que ser de estos que tienen puntas chanfliadas porque porque estos pinceles especiales van a hacer que yo cuando vaya con el producto no se filtre por debajo voy a tomar dos colores el color rojo y el azabache voy a mezclar acá mi paleta porque porque yo quiero hacer un color un poco sucio no lo quiero dejar tan tan intenso como es este color rojo teja porque estamos haciendo una decoración industrial voy a tomar un papelito recordemos siempre descargar un costado y comienzo a frotar acá chicas no se preocupen en dar dos manos porque porque es un estilo muy suelto muy libre al tener mi pincel bien tupido voy a ir mucho más rápido que al usar cualquier pincel que tenemos en casa esos que usan chiquititos los taponadores a veces nos juegan una mala pasada y hacen que se filtren ven y yo sigo descargando sobre todo el esténcil voy y a poquito vamos a hacer otro poquito más recuerden siempre descargar no hace falta que quede todo todo parejo porque porque yo después voy a desgastar porque este estilo se llama industrial y es desgastado yo no quiero que me quede toda la raya simétricamente pareja así vamos a completar todo el esténcil ven yo lo voy a levantar para que es bien un poquito ven que lindo que queda lo vamos a dejar un costado yo acá ya lo tengo adelantado y vamos a tomar una lija y con la lija ven vamos a empezar a desgastar con fuerza porque la pintura tiza tiene mucho poder cubritivo y cuesta bastante de paso vamos sanejando y le vamos dando otra terminación miren que rápido que en un ratito podemos hacer todo un fondo de la madera dejamos la lija con un trapito seco retiramos todo el polvillo y vamos a tomar óleo óleo tierra de sombra tostada para que para hacer la terminación voy a tomar un pincel yo lo que hago siempre es colocar un poco en el costado y esfumo con mi dedo porque con el dedo voy estirando mucho más porque el óleo tiene aceites entonces queda mucho más perdido en el fondo así vamos a ir haciendo todo el reborde de mi diseño si quieren también pueden desgastar por entre medio de la madera y pueden ir jugando vamos a dejar esto en costadito les voy a mostrar cómo vamos a trabajar ahora sobre la arpillera la arpillera yo la adherí con un adhesivo de usos múltiples siempre tienen que hacer todo ese efecto de contacto sobre la madera y ahí apoyamos la tela una vez que la tenemos apoyado tome otro stencil que es precioso vamos a cambiar de pincel recuerden siempre cambiar de pincel y los pinceles aunque es muy redundante siempre tienen que ir secos porque muchas las chicas lo que hacen es humedecer lavar y después vuelven a cargar va mucho exceso de agua y lo que va a pasar es que se va a filtrar esta tela chicas es muy rústica o sea que va a ser mucho más rápido el descargar lo mismo voy a tomar el color pistacho mezclo en mi paleta voy a ensuciarlo al llegar un color militar ven que lindos colores que tienen tiene una gama de colores pasteles preciosos la pintura tiza de monitor descargo y comienzo a frotar yo quiero que me quede un fondo perdido o sea que acá en la tela también al tener tanto relieve tanta porosía esta tela no voy a insistir tanto porque yo no quiero que me compitan los dos esténciles entonces es un fondo bastante desgastado vuelvo a tomar y así realizamos uno de los secretos del esténcil es que cuando vamos llevando poca carga de pintura apenas queda pintado el esténcil si ven que les queda a borbotones pintado es que comenzó a filtrarse así voy a llevar esta línea este pie de gallo que se llama este esténcil tan lindo dejamos el pincel vamos a levantar y miren qué lindo que queda una vez que tenemos este pasito adelantado vamos a tomar otro esténcil y vamos a tomar otro pincel de cerda y vamos a jugar con este color tan lindo que es el marrón y el azabache vamos a mezclar este color marrón es divino pero yo como quiero ensuciar un poco los colores los voy integrando ven que bien y que bien que quedan integrados entre sí descargo y comienzo a hacer pincel seco esto es muy rápido chicas para hacer una decoración en su casa esta misma técnica pueden hacer para complementar almohadones individuales lo que ustedes quieran así vamos bastante rapidito porque es bastante sencillo vamos a usar la mitad de la palabra así van viendo ven que si yo llevo poca carga de pintura y estiro nunca se me va a filtrar descargo muy bien vamos a hacer hasta la mitad de este stencil que es precioso que está muy lindo también para aplicar sobre el zinc directamente vamos a levantar y miren qué lindo que queda como yo tengo la cinta de papel puedo ubicarlo nuevamente y lo puedo reposicionar y el último tip chicas para trabajar yo tengo una chapa de zinc como estoy trabajando con pintura tiza la pintura tiza me sirve de mordiente entonces no necesito agregarle ningún producto lo único que vamos a trabajar con estas esponjitas vamos a tomar este verde mira marina que fácil descargo también para estas esponjitas son divinas son de mil artes y toman justo la cantidad que necesitamos si no nos lleva excelentes geniales porque hay otras esponjas que toman mucha cantidad de acrílico y la chica y queda parejo las chicas al apoyar exacto al apoyar la esponja lo que les va a pasar es que nosotros al poncear ejercer presión filtramos y así no se filtra mira te parece que vamos a una pausa de la sorpresa para después de más ya llega expo hobby fiestas y decoración si te gusta el candibar la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta no te lo puedes perder los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar centro costa salguero pabellón 6 avenida costanera norte y jerónimo salguero ciudad de buenos aires de 13 a 20 horas para más información ingresa en triple w punto expo hobby punto net moldes flexibles arte neri la mejor solución para todos tus trabajos ideales para tus manualidades y trabajos de repostería 100% caucho de silicona apto comestible 10 años de garantía conoce nuestro catálogo en www.arteneri puntocom artística artcraft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa de coupage arte francés cursos y seminarios pintura decorativa y mucho más visita nuestro sitio recorrer nuestro catálogo registrate y enterate de todas las novedades www.artisticaartcraft.com.ar estamos de regreso en expo hobby bueno dejamos ahí la intriga a ver cómo queda levantamos a ver porque muchos le tienen miedo y mira es que teniendo cuidado teniendo los recaudos vamos a levantar las cintas pero es lo que queda una vez seco lo único que queda es barnizarlo con barniz extra mate y la madera lo vamos a barnizar con cera mate extra mate es especial para las maderas lo pueden aplicar con algún trapo y si no sabes con qué como cuando hacíamos reciclado antes nosotras no nos echa de molera bruneamos los muebles más grande que vos bruneamos los moles antes con virulana y íbamos puliendo los moles y te queda impecable claro la famosa muñeca exactamente y te quedan divinos perfecto perfecto bueno así que con esta pintura pueden aplicarla en todos de todas las superficies y que está buenísima bueno les contamos los materiales que utilizaste rita los materiales a utilizar pintura tiza blanca mostaza azabache rojo teja clase pistacho barniz extra mate cera acabado mate adhesivo de usos múltiples arpillera cajonera de zinc pizarra esténciles de mil artes muy bien entonces y bueno si quieren disfrutar de las clases de rita en vivo pueden hacerlo en septiembre del 15 al 17 en expo hobby sabemos que están esperando siempre esas reuniones donde se encuentran con todas las profesoras que ven aquí en el programa con todos los insumos todos los materiales todo en un mismo lugar así que a disfrutar rita vas a estar así por supuesto haciendo vemos con alguna mesa mostrando este técnicas nuevas productos nuevos siempre inventando alguna cosita nueva bueno además las mesas de rita siempre deslumbra porque son temáticas y siempre nos sorprende con los temas así que bueno vamos a disfrutar entonces de ese encuentro también disfrutamos del encuentro virtual en todas las redes así que los esperamos ahí para que nos visiten que nos sigan que pongan me gusta que tengamos una interacción con ustedes que nos encanta saber que les gusta y que ven en el programa así que pregunten todas sus dudas y podemos comunicarnos bueno un beso grande nos vemos pronto un beso grande nos vemos pronto